muy queridos hermanos iniciamos entonces con el tema de la primera etapa de la vida se llama confianza desconfianza los nombres de las etapas son polos opuestos confianza desconfianza polos opuestos porque la etapa quiere mostrar justamente lo que necesitamos y de qué debemos cuidarnos lo que nos va ayudando también a formar la fortaleza de nuestro carácter esta etapa de la vida va desde la concepción hasta los dos años de edad es importantísima hermanos porque aquí pues para nosotros los creyentes es muy importante porque aquí se fragua nuestra relación con dios entonces vamos a entrar en ella ustedes como les pedí en el encuentro hace ocho días imagino que están preparados van a ir tomando nota de lo que impacta su corazón de lo que quieren retener en la memoria para el futuro espero que tengan la imagen de la sagrada familia tal vez el sirio bueno su ambiente de oración porque estos encuentros de sanación y liberación los vamos a realizar verdaderamente a partir de la oración es un poco de estudio pero también vamos a entrar en el corazón para conocer un poco de nosotros mismos gracias por todos sus comentarios ya los estaba leyendo antes de abrir la cámara y les agradezco mucho tenemos una noche lluviosa acá en el corregimiento esperamos que el internet funcione en tal caso pues estén atentos permanecen allí en línea si se cae la transmisión en algún momento mientras nosotros cambiamos acá un proveedor de internet y retomamos el enlace entonces les advierto porque tenemos una noche lluviosa acá en el corregimiento cuando yo estudié el tema de una materia en la universidad que se llama técnicas de entrevista orientada orientada por la docente Ana María Abad Magister investigadora estudiábamos unos textos maravillosos acerca del comportamiento humano y entonces recuerdo mucho que leí en uno de los textos explicaban el caso de una persona que discutía muy fuerte con su familia una persona que empezó como a levantar la voz hubo una discusión por algún malentendido familiar y entonces mostraban a la persona levantando la voz pero le aconsejaban mucho a la familia miren cuando alguien en casa se exaspera cuando empieza a levantar su tono de voz cuando se deja llevar por el mal genio es muy importante el contacto el contacto porque decía el texto que les refiero en el libro que leí bueno si te acercas a esa persona que está furibunda y le pones la mano en el hombro respetuosamente te acercas tal vez en el brazo la tocas la persona va a bajar la guardia y tiende a calmarse puede que no funcione con todos pero inténtalo intenta cuando veas una persona furiosa tocarla entonces esto me llamó mucho la atención profundamente y me puse a estudiar y a revisar la teoría de eric erickson porque entonces por supuesto la confianza se forma en la primera etapa de la vida pero de dónde saca confianza un bebé un bebé cómo va a levantar su autoestima verdad que es algo difícil de comprender por el desarrollo humano pero viene entonces del tacto dicen los expertos el tacto la piel es el órgano que ayuda a forjar la confianza y entonces lo más importante para el bebé es que se le pueda cargar que esté cerca de su madre que sienta el calor del cuerpo también de su padre que sienta los latidos del corazón de la persona que lo cuida que se sienta arropado y acogido así se forma la confianza en estos bebés otro ejemplo sobre el tacto tomado de otro de los libros base sanando las ocho etapas de la vida una investigación que hicieron en una cabina telefónica en alguna ciudad en londres creo que fue la investigación entonces en una cabina telefónica dejaban un paquete de dinero alguien salía y grababan todo lo que sucedía esperaban a que una persona entrara hiciera su llamada y encontrar el paquete de dinero cuando la persona salía de la cabina feliz de haberse encontrado un paquete de dinero llegaba una persona que le decía por favor ayúdame dejé un paquete de dinero hace un minuto en esta cabina telefónica lo has encontrado cuando no tocaban a la persona tendían a quedarse con el dinero dice la estadística pero cuando la persona la actriz venía y tocaba a la persona ayúdame lo tocaban ayúdame necesito hallar mi dinero que se me ha quedado en la cabina telefónica entonces si había un contacto la persona tendía a devolver el dinero mucho más fácilmente entonces les dejo estos detalles que nos hablan acerca del contacto ahí están los ejemplos un ejemplo más antes de entrar en esta etapa de la importancia del tacto pero esta vez sí en la primera etapa la con la de la confianza resulta que hace tiempo algunos médicos de eeuu miraban por qué la tasa de mortalidad de los bebés en su hospital era tan alta miraron hacia alemania y encontraron un hospital con la tasa de mortalidad más baja de toda europa mortalidad en bebés recién nacidos y fueron a investigar qué hacían para mantener la vida de los bebés y no encontraron nada diferente médicos medicinas aparatos todo exactamente igual y entonces qué era lo diferente a punto de devolverse para norteamérica el médico investigador observó a una mujer que la llamaban la vieja ana es una historia que está acá en uno de los libros una historia muy hermosa en la ciudad de dusseldorf en alemania que hacía la vieja ana los bebés más enfermos incluso prematuros ella los tomaba y los pegaba de su cuerpo con una sábana para que el bebé estuviera todo el tiempo recibiendo su calor y les daba cariño era la única terapia que hacía con los bebés pues resulta que hicieron la investigación seriamente del trabajo de esta enfermera y encontraron que si tenía una incidencia científica el bebé enfermo cuando se le abraza y se le mantiene en contacto constante o se le hacen sus masajitos en la espalda en el pecho mejora mucho más rápido de hecho en bogotá hacia los años 70 idearon el programa canguro en bogotá en un hospital no recuerdo exactamente el nombre del hospital y el programa canguro era este los bebés enfermos o prematuros se los ponían en el canguro algunas enfermeras o voluntarias que los abrazaban todo el tiempo otros dirán que bueno que con el masajito tres veces al día era suficiente dependiendo de la fragilidad del bebé pero los bebés mejoraban entonces fíjense hermanos que el tacto puede sanar entonces aquí les dejo la primera pauta el tacto a los bebés quienes de ustedes tengan bebés o familiares de ustedes desde los 0 a los 2 años de edad el contacto es muy importante hay que tocar al bebé permitirle sentir el calor del cuerpo que escuche de nuevo el latido de un corazón cargarlo no dejarlo en tanto llanto ya les daré otro ejemplo acerca del llanto de los bebés el contacto físico es la clave en esta etapa de la vida y se relaciona con el desarrollo físico y emocional del infante permite conservar fíjense la salud la inteligencia y la seguridad los bebés que han recibido suficiente contacto físico en esta etapa tienden a desarrollar más rápido y hasta un nivel más elevado su inteligencia su salud y la seguridad es decir la autonomía la autoconfianza entonces hay que abrazar a esos bebés los estudios sociológicos mirando el tema del contacto en esta etapa de la vida miraron hacia sociedades violentas y se fueron a investigar leí otro libro en donde hicieron una investigación en las llamadas favelas de río de janeiro miraron sectores particularmente violentos donde las riñas eran pues mucho más relevantes que en el resto de la ciudad investigaron a estas personas que más participaban en riñas y se dieron cuenta de lo mismo poco contacto físico en la primera etapa de la vida entonces hermanos hay una relación directa entre la violencia y el escaso contacto físico en la primera etapa de la vida esto es importantísimo y yo doy fe de esto yo trabajé en la ciudad de la los agales en la ciudad de manizales donde van los menores que han cometido algún delito a su rehabilitación con los frailes terciarios capuchinos trabajé con fray arturo fray alexander y algunos otros frailes allí que conocí en todo caso yo me puse en la tarea de hablar con estos jóvenes especialmente los que participaban en riñas los que eran más violentos y encontraba la misma realidad ellos contaban cosas como esto por ejemplo mi papá no sé quién es simplemente mi mamá quedó en embarazo pero mi mamá tenía que salir a trabajar y a mí me dejaban al cuidado de otra persona otro me decía mi mamá se preocupaba un poco más por volver a conseguir otra pareja que por atender a sus hijos entonces hermanos esos niños que crecen con su corazón resentido en esa etapa van a ser adolescentes violentos y esto lo dice la ciencia hay otra realidad que tengo acá señalada que quería comentarles la la que llaman abrazoterapia leí un libro por casualidad estaba por manizales tenía que esperar un tiempo largo en el centro y bueno hice mis vueltas y me dio por entrar a una librería y dije bueno voy a mirar qué hay acá en esta librería por la carrera 21 y buscando 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 encontré un libro que me llamó la atención abrazoterapia lo tomé y leí una médica que lo escribía el libro pues no muy reciente de aproximadamente unos 15 años de de haberse editado y entonces empecé a leer lo que ella explicaba y me llamó la atención esto que les digo simplemente para sostener tu vida necesitas cinco abrazos diarios pero si lo que quieres es crecer vas a necesitar mucho más algunos autores hablan incluso de 12 abrazos al día para fortalecer el crecimiento emocional 12 abrazos al día imagínense hermanos ahí nos queda la pregunta personal por supuesto cuántas veces abrazos a alguien al día puede ser el abrazo de saludo o puede ser el abrazo estilo oso que llamamos coloquialmente cuántas veces abrazos al día entonces hermanos cuántos abrazos al día recibes tú mira lo que dice una médica que ha profundizado en temas de psiquiatría dice cinco abrazos al día para sostener el equilibrio mental pero hasta 12 para fortalecer tu crecimiento emocional esto a mí me impactó profundamente porque yo me hice la misma pregunta que les estoy haciendo dios mío yo aquí en abrazo al día y cuántas veces al día particularmente yo no soy muy abrazador yo prefiero la distancia yo prefiero la cordialidad algunas veces lo hago no tengo problema cuando estoy en oración de sanación a mí me gusta mucho ir a abrazar a la persona por la que he orado incluso acá en mi parroquia los niños y los jóvenes dan fe que cuando hacemos taller de sanación acá en el grupo juvenil o el grupo de los niños y hemos hecho el abrazo yo mismo voy los abrazo y les doy mi afecto masculino mi afecto de padre de hermano de amigo y resulta ser muy sanador dan fe de eso ellos si hay alguno aquí conectado que haya estado trabajando pues entonces puede dar su su mensaje también acabo aquí de leer un comentario cuando les dan la leche materna a los bebés por supuesto mujeres ese es el acto de contacto porque el bebé relaciona el contacto la mamá y el alimento entonces el acto de alimentar al bebé de dar la leche materna es más que simplemente llenarle la barriguita para que no llore es el acto donde tú y tu bebé generan un vínculo profundo pero no me dejen al papá por fuera ojalá después de alimentarlo el papá lo cargue también y el niño sienta el bienestar de la seguridad que le da el afecto masculino porque es diferente el afecto masculino del femenino es diferente y ambos se necesitan recuerdo al autor cargustav jung psicoanalista él que nos hablaba del ánimos y el ánima y decía que en cada persona reside residen ambos espíritus el ánimos que es el espíritu masculino y el ánima que es el espíritu femenino todo esto es necesario para poder generar un desarrollo integral del ser humano entonces vuelvo a lo de los abrazos yo me hice la pregunta hermanos y yo quedé muy aburrido porque no soy una persona de abrazar demasiado de hecho siento desconfianza me puse a hacer mi propio análisis y pensaba lástima que mi madre santísima ya voló para el cielo y no me alcanzó a contar tantas cosas de cuando yo era bebé pero hasta donde recuerdo y me cuentan también mis hermanos tal vez si había mucho trabajo en la casa más oficio y quién sabe en qué momento se generó esa desconfianza a mí alguien me agarra los abrazos y yo siento un poquito desconfianza y yo esta persona porque tan abrazadora será que es que me va a pedir plata o me está haciendo el chalequeo yo mismo me reviso yo me siento con desconfianza cuando es alguien conocido no sucede por supuesto que no cuando es alguien conocido de la familia es un placer abrazar y brindar ese apoyo y ese afecto en el contacto me refiero a cuando no conocemos que es una desconfianza muy natural pero es que hay personas que se les hace muy natural el tema del abrazo no sé si hay religiosos religiosas sacerdotes personas consagradas seminaristas novicias novicios escuchando esta charla pero hace tiempo hablé con un hermano sacerdote que había acabado de hacer un curso especial de inteligencia emocional y bueno tenía otro nombre el curso que no recuerdo ahora y entonces me dijo mira nosotros los religiosos los consagrados tenemos un grave problema por una parte debemos salvaguardar la prudencia de nuestra consagración no podemos andar por ahí abrazando a todo el mundo porque empezarán algunas críticas algún malestar entre las personas tal vez nos pongamos en riesgo porque de pronto de tanto en cuanto uno de esos abrazos va a generar otro tipo de emoción y alterar las pasiones pero por otro lado tenemos este problema nos hace falta el contacto para lo que dicen los autores cinco abrazos al día solamente para sostener tu equilibrio mental de tal manera que cuando pasan los años y nunca tocamos a nadie nuestro espíritu se arruga se vuelve amargo nos volvemos nos volvemos sacerdotes regañones hermanas religiosas monjas también regañonas con su mirada de desprecio y no es porque les falte amor a cristo o a la iglesia o al prójimo sino por esta realidad mis hermanos qué bueno que aprendamos a cambiar un poco la manera de percibir la vida religiosa y consagrada aunque esto es de otro tema pero por ahora no pensemos que la religiosa el misionero el seminarista el sacerdote el obispo el cardenal es una figura más dentro de la iglesia una figura allí de piedra o de yeso o de madera que no puede tocar que no siente no podemos pensarlo hay que rodearnos de abrazo y de familia por acá me comenta alguien fortalecer con abrazos a la familia así salimos del confinamiento fortalecidos en el amor excelente este comentario muchas gracias porque claro de esto se trata y para eso les digo esto entonces bueno avanzamos entonces un poco leo acá un poquito estos comentarios bueno los leeré más adelante pero creo que vamos en sintonía un poquito aquí con los comentarios y con los aportes si tenemos acá alguien que nos está administrando los comentarios porque pues hay personas un poquito pues desajustadas que les gusta entrar a las charlas solo para escribir allí pues cosas que no tienen que ver que distraen entonces hermanos los religiosos es muy importante yo les pido rodear de amor al sacerdote a la religiosa al seminarista porque no podemos mutilar esa dimensión se necesita el mismo contacto para generar ese aprecio y yo me remito a la comunidad de jesús los 12 apóstoles los 12 apóstoles como vivían imagínense busquen ustedes en internet la por ejemplo la casa de pedro en cafarnaum como era de pequeña y allí dormían todos entonces imagínense al señor en una habitación pequeña con sus 12 apóstoles todos en cierto hacinamiento pero no quiero fijarme en el contacto en la intimidad que había entre ellos por esto mismo el amor que se va haciendo cada vez más puro cuando el contacto sale del corazón entonces es pura la manera de querer la manera de amar hay algunas personas que se alejan del contacto porque no son capaces de hacerlo de manera pura hubo un trauma en otra etapa de la vida que generó un miedo y entonces cuando hay un contacto se genera inmediatamente una erotización del contacto y esto ocurre mucho y quienes manejamos pacientes dirigidos espirituales consultantes los catequistas incluso que que dan su catequesis de confirmación o primera comunión personas de movimientos apostólicos y todos ustedes tengan mucho cuidado porque a veces la persona que viene a pedirte un abrazo a que requiere un cierto tacto o contacto va a erotizar el contacto y entonces va a llevar este sentimiento que es de aprecio y de acogida al plano de lo erótico y de las relaciones románticas es un riesgo siempre latente porque ha habido un trauma cuando esto pasa inmediatamente entendemos esta persona ha tenido un trauma y entonces por prudencia hay que cuidarse entonces les pido que sean muy prudentes no a todo el mundo se le puede abrazar a toda hora y no podemos permitir que cualquier persona busque nuestros abrazos por eso la entrada es la palabra el diálogo el conocimiento y cuando ya hemos entendido las intenciones de la otra persona entonces puede haber el contacto físico con un abrazo un apretón de manos unas palmaditas en la espalda en los hombros de ánimo de esfuerzo con esto será suficiente ya en familia pues por supuesto que puede haber expresiones de mayor intimidad de acuerdo a las relaciones interpersonales si aquí me comentan que los abrazos pues siempre generan de pronto un malentendido es lo que acabo de decir por eso entonces es exacto muchas gracias con mucho cuidado vamos con mucho cuidado con este tema para evitar sobre todo personas casadas también tengan mucho cuidado yo me refiero más a los hermanos a los hermanos a los sobrinos cuando ya hay una amistad de iguales también entre amigos el abrazo yo a casi todos mis amigos los saludo también de abrazo siempre paso la manito y abrazo cuando hay cierto grado de intimidad y de compartir bueno por acá ya me preguntan cómo corregir aguardemos un poco para responderles esto que ya ya enseguida viene el cómo corregir y la oración de sanación que estamos esperando que va a ser sencilla porque la voy a guiar la haremos pero les voy a dejar la guía para que la hagan ustedes también mis hermanos quiero hablar del contacto con el padre con el papá en los primeros meses de vida el amor masculino le concede a ese bebé varón o mujer confianza resolución de conflictos destreza social esto es lo que le concede entonces el contacto con el papá eleva los niveles de confianza el abrazo de la mamá estabiliza la expresión de las emociones el abrazo del papá fortalece para la resolución de conflictos el abrazo de la mamá reconforta y da fuerza interior para soportar las contrariedades de la vida el abrazo del papá nos hace expertos en destreza social en habilidades interpersonales en relación con personas de distinta edad del mismo y del sexo opuesto el abrazo del abrazo de la mamá nos concede la empatía el aprecio a los demás la buena voluntad pero cuando no se da miren todo lo que surge desconfianza conducta criminal aislamiento confusión de crisis hermanos cuando falta el amor masculino en esta etapa se produce una crisis estamos en un mundo pansexualista en un mundo que promueve las relaciones sexuales de una manera muy libre sin recriminación es verdad que debe ser siempre pues algo privado pero el mundo lo que está haciendo es publicar que debe haber un pansexualismo entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque esto no viene de una evolución del pensamiento humano esto viene de una división en las familias a familias más amorosas sociedades más prudentes cuando no ha habido amor en el núcleo familiar entonces esto se va a notar con un desorden a nivel afectivo y sexual la confusión de identidad cuando al hijo varón le faltó el amor de su padre en esta etapa y tal vez un poco en las etapas siguientes se puede generar una tendencia homosexual no en todos por supuesto y de distinta manera porque esto se maneja entre se distingue entre periférica central hay diferentes asuntos para abordar lo que quiero decir desde mi punto de vista como sacerdote católico en obediencia al magisterio de la iglesia a los obispos al santo padre pero también desde el punto de vista de la ciencia de la psicología contemporánea de los últimos estudios en psiquiatría y en ingeniería social en ciencias sociales en el aspecto de las relaciones interpersonales es lo siguiente debemos brindar amor y dar muy buen testimonio no importa lo que la persona pues profese dentro de su vida debemos dar amor y acoger debemos llamarlos a todos a la comunión en el amor a la luz de la fe más no podemos obligarles a seguir un camino nuestro deber como creyentes es siempre iluminar y acoger iluminar y recibir a todos los que quieran encontrar el camino de la salvación todos los seres humanos tienen su lucha por eso decía el papa en uno de sus viajes hace poco quien soy yo para juzgar y se refería a esto no, no podemos juzgar el sufrimiento de una persona porque miren todo lo que puede pasar en alguien miren todo lo que puede pasar en alguien que hace daño todo lo que puede pasar en la vida de una persona todo lo que sufrieron antes y lo que van a decir después si yo sufrí maltrato pues voy a tender a maltratar si a mí en mi etapa cuando era bebé de pronto no me atendieron lo suficiente pues voy a ser así también descuidado con mis propios hijos entonces tiende a repetirse como lo vimos en el encuentro anterior entonces no podemos juzgar a la persona que tiene una situación difícil el amor puede sanarlo todo y ustedes encontrarán muchos testimonios de personas que han sanado a partir del amor entonces mis queridos hermanos ese es el punto en este aspecto del amor paterno quiero aquí llamarles la atención pastoral sobre la devoción a san jose miren que ha venido creciendo la devoción a san jose últimamente yo he escuchado de muchas consagraciones a san jose y hablaba hace poco con varios amigos especialmente con juan camilo de familia de dios manizales y entonces hablábamos de san jose hablábamos de la destrucción de la pureza en las familias del amor hablábamos de la destrucción de los lazos y vínculos principales en la vida pero lo comparábamos con la falta que hace valorar más la figura de san jose en la iglesia ya el papa francisco lo hizo hace un par de años cuando introdujo el nombre de san jose al canon de consagración mencionándolo después de la virgen maría es un acto litúrgico pero que quiere dar relevancia especial entonces mis queridos hermanos yo quiero hablarles de esa devoción a san jose para sanar ojalá que tengan mucho amor por eso les pedí la imagen de la sagrada familia en el encuentro anterior la imagen de la sagrada familia para mirar el amor completo padre, madre, hijos, hermanos, amigos el amor completo que es el que puede sanar todo trauma se puede sanar todos hay que estar eso sí en las manos correctas y tener mucha voluntad para sanar para profundizar no es fácil hacerlo uno solo no lo puede hacer y hay diferentes guías que llevan hasta cierto punto entonces la clave es encontrar con quien hacer ese camino y ese recorrido para poder sanar desde lo más profundo pero yo solo les pido esto miren primero no juzgar a nadie por su herida demos amor y demos buen ejemplo si tú tienes una herida difícil una tendencia homosexual una tendencia a hacer daño agresiones sexuales a otras personas de cualquier edad pues hay que buscar esta sanación Dios te puede sanar es verdad que hay juicios y prejuicios pero aquí estamos hablando de sanar esto no es ningún tribunal busca sanar Dios te quiere sanar porque te ama y entonces nos entrega la devoción a San José para ayudarnos a sanar hay grupos apostólicos que sufren crisis de fe justamente porque no se ha valorado la figura completa del amor en familia entonces yo les pido profundicen en la figura de San José de la sagrada familia de Nazaret para encontrar la sanación esto es lo que les pido no se dejen llevar por prejuicios contra ustedes mismos ni contra otras personas entonces hablaremos después de la devoción a San José recuerden que a los que me siguen por YouTube les entregaré un poco más adelante una invitación a una consagración especial quienes ya la hayan hecho pues adelante yo los apoyo los animo a esto y desde acá desde la parroquia de San Bartolomé vamos a orientar pronto una consagración a la sagrada familia estamos acabando de preparar y mirando la fecha de inicio y de consagración pero por favor valoren esta figura de San José miren si tienen hijos difíciles por acá veo algunos comentarios de dolor en el corazón peleas con los padres tendencias suicidas tendencia homosexual miren yo les pido hagan su oración hagan su oración desde el amor de la sagrada familia como les voy a enseñar enseguida antes de finalizar es necesario tener redes de apoyo miren si hay muchas heridas y muchos traumas en esta etapa busquen una red de apoyo pueden ser amigos familia redes de apoyo pueden ser personas del mismo sexo pueden ser grupos mixtos no sé como sea que ustedes organizen sus grupos de amistades pero traten de hacer red de apoyo donde profundicen en la amistad una amistad sincera y abierta que les dé el valor de hacer el recorrido por la historia personal para sanar y que les dé la confianza de ser amados tal y como son otro detalle de esta primera etapa en la época prenatal generamos recuerdos y saqué unos casos acá muy especiales que les voy a decir en este momento y es el caso del doctor Andrew Feldmar que pasó con el doctor Andrew Feldmar psiquiatra recibió tres jóvenes por intento de suicidio aquí me pregunta alguien con el tema del intento de suicidio recibió a tres jóvenes que intentaban suicidarse pero vino algo curioso intentos repetidos de suicidio en la misma fecha del año la misma fecha supongamos les voy a poner para hacerme entender en este ejemplo digamos que los jóvenes intentaron suicidarse en el mes de marzo marzo pero repitieron el intento de suicidio exactamente en la misma fecha el año siguiente y lo volvieron a hacer el año siguiente tres jóvenes de distintas ciudades el doctor Andrew Feldmar empezó a investigar por qué por qué intentan matarse en la misma fecha del año luego encontró una coincidencia se intentan matar cuando la mamá intentó abortarlos en ese mes de gestación entonces si el niño fue concebido el primero de enero intentó quitarse la vida el primero de marzo ya como joven pero nació después en el noveno mes en septiembre intentaba suicidarse en marzo por qué porque al tercer mes de estar gestándose en el vientre de su madre la madre intentó abortarlo y no sólo eso ellos grabaron el desprecio de su vida en ese mes del año siendo bebés miren el poder del recuerdo prenatal pre nacimiento antes del nacimiento no solamente eso sino que intentaban suicidarse con un método parecido al que intentaron abortarlos la mamá de uno de ellos intentó abortar con unas pastillas y uno de ellos intentó quitarse la vida con una sobredosis ese ese joven otra mamá intentó abortarlo con las tijeras con las cuchillas que jalan al bebé pues su hijo intentó quitarse la vida años después cortándose con cuchillas el bebé que se enreda en el cordón umbilical ese intentó suicidarse colgado con un lazo de una viga entonces ahí les dejo este testimonio del doctor Andrew Feldmar para que encontremos unas coincidencias en este asunto mis hermanos madre e hijo comparten sentimientos a través de la placenta entendamos los sentimientos como una hormona que corre por el torrente sanguíneo por ejemplo cuando yo tengo mucho miedo entonces segrega mi cuerpo la hormona cortisol que me prepara para escapar acelera el pulso cardíaco la respiración me pone alerta me prepara para escapar pero cuando yo ya llego a la calma necesito otra hormona que me devuelva que quite el cortisol de mi cuerpo y me devuelva al estado de calma cuando la mamá sufre miedo el cortisol corre por todo su cuerpo y si está en embarazo pues el bebé va a recibir el mismo cortisol el bebé va a sentir el mismo miedo lo mismo con la rabia lo mismo con el bienestar con las hormonas del bienestar dopamina y serotonina entonces cuando una madre se altera demasiado tiene sentimientos muy fuertes tendiendo a lo negativo le transmite a su bebé el estrés prenatal y este bebé va a quedar con un trauma en esta etapa porque entonces va a quedar con problemas físicos emocionales digestivos y posiblemente trastornos de la hiperactividad mis hermanos entonces atención con las madres embarazadas no podemos permitir que estén todo el tiempo en sentimientos negativos porque el bebé va a recibir esos problemas físicos hagan ustedes el ejercicio de recordar quienes tienen hijos o si pueden preguntar a sus padres o a su madre si de pronto fue un embarazo con muchos sentimientos y que tipo de enfermedad tiene ese hijo que sufrió ese estrés prenatal y con toda seguridad van a encontrar algún problema físico emocional digestivo de los órganos o un trastorno de hiperactividad ¿qué es lo que más enferma al bebé? se pusieron a hacer la estadística con todas las madres en embarazo evaluando el bebé en diferentes etapas del embarazo y posparto y encontraron que lo que más enferma al bebé son los problemas de pareja cuando la mujer embarazada pelea con su pareja que normalmente es el papá del bebé este problema es lo que más va a enfermar al hijo ni siquiera las muertes investigaron las madres embarazadas que tuvieron pérdida de un ser querido y sí había un estrés prenatal pero no tan alto como el que produce los problemas de pareja la mujer embarazada tiene la tendencia más a la pareja por la crianza entonces les doy este ejemplo miren un marido alcohólico y golpeador con su mujer esta mujer vivió con mucho estrés con rabia llorando todo el día y tenía al bebé en su vientre una noche intentó escaparse incluso el marido le tiró un ladrillo por la ventana para pegarle a ella fue terrible bueno el bebé nació en un parto difícil pero murió tres horas después del parto por úlceras pépticas tenía al bebé tres úlceras pépticas y que es una úlcera péptica en un bebé estrés el estrés profundo que le quemó todo su cuerpo el bebé botaba sangre por su boca hasta que murió entonces miren que al bebé le dan enfermedades de una persona ya muy mayor y con mucho estrés la angustia todo este tema entonces ahí les dejo estos detalles para que ustedes evalúen con sus madres o evalúen a sus hijos que pudieron transmitir en esta etapa pero también el bebé absorbe lo bueno un músico recordó estaba tocando una pieza musical y la tocó con facilidad él recordó las notas que coincidían con la canción y él dijo ¿por qué yo me sé esto si nunca lo he estudiado? y la mamá le contó mira cuando yo estaba en embarazo tú estabas en mi vientre esa pieza musical yo la ensayé muchas veces era lo que más tocaba la música se había quedado grabada en su cerebro entonces también se transmite lo bueno durante el embarazo el contacto con el bebé en el vientre hay que tocar al bebé tocar mucho la pancita de mamá el papá la mamá ese contacto para sanar al bebé ya desde allí que de pronto hubo un susto un accidente la mujer embarazada no se quede con el susto inmediatamente relaje también a su bebé dele cariño llame a la pareja para que también toque la pancita y acaricie al bebé a través de la panza por supuesto se debe hacer también con el bebé cuando ya ha nacido mujeres con problema de fertilidad mujeres con problema de fertilidad yo les recomiendo esto también el masaje al vientre el cariño sentir el amor de Dios porque el problema de fertilidad como lo vimos en la serie anterior cuando tu mente te enferma está reflejando también un rechazo a la vida que tal vez viviste tú cuando estabas en el vientre de mamá de alguna manera hubo un rechazo a la vida por cualquier circunstancia y se generó un problema de fertilidad entonces en muchos casos el problema de fertilidad se sana con el mismo amor llena de amor tu vientre llena tu vientre del calor del amor de Dios a través de tus manos que tu pareja también toque y haga oración en el vientre y tienes que permitirte sentir el amor allí en el vientre en el útero para pedir al Señor sanación de la capacidad de tener hijos el amor sana cualquier trauma el amor sana cualquier trauma en cualquier época de la vida muy queridos hermanos el amor los puede sanar es lo que les quiero decir y es la gran conclusión de esta primera etapa de la vida el amor los puede sanar el amor de Dios el amor de la familia el amor de los amigos el amor de una persona desinteresada como el cuento de la vieja Ana que encontramos en uno de los libros para esta charla el amor el amor siempre puede sanar cualquier trauma de épocas anteriores tanto en adultos como en niños porque está el caso de niños muy enfermos con quienes se ha hecho oración de sanación de la primera etapa y han sanado la falta de confianza siempre produce hostilidad afán irascibilidad las personas que tienen tan mal genio normalmente tuvieron problemas en esta etapa de la vida como sanar el mal genio hablen con su madre o padre pregunten como fue esta etapa desde el embarazo hasta sus dos años de edad y ustedes van a encontrar allí de alguna manera un rechazo hubo un rechazo al contacto por algún motivo una doctora explicó sobre esta etapa que ella sentía un ardor en su piel constante y un día su madre le contó que cuando era bebé le había dado una enfermedad que la quemó y no pudieron tocarla porque todo le dolía a la bebé no pudieron tocarla ni abrazarla y entonces la doctora quedó con ese problema y ese miedo al contacto incluso es una psiquiatra la que cuenta este testimonio también ocurre con el mal genio con la hostilidad el afán siempre tenemos esas hormonas de vigilancia que llevan el cuerpo a mucho estrés hay que aprender a calmarnos también tenemos la confianza cuando falta la confianza básica lo que nos quita la confianza nos destruye si yo no tengo confianza básica la del contacto entonces aquellas cosas que nos quitan la confianza nos pueden destruir por ejemplo una muerte un divorcio rupturas amorosas pérdidas laborales pérdidas económicas si tú no te preocupas por fortalecer esta confianza básica lo que quita la confianza la autonomía y la autoestima puede destruirte personas que son muy depresivas quienes les da mucho miedo porque algo anda mal en el trabajo mis hermanos tal vez hay un trauma en esa primera etapa y entonces por eso el miedo es mayor un miedo incapacitante un miedo que te invalida para la acción entonces necesitas también esta oración de sanación la confianza es la base de la conducta moral o ética mientras que el odio la división y los actos hostiles son fruto de la desconfianza los experimentos en los jardines infantiles enseñan esto los niños que son más agresivos tienen padres que los descuidan más los niños más amorosos tienen padres que han tenido muy buen contacto con ellos la imagen de Dios también se distorsiona en esta etapa hermanos creyentes de grupos apostólicos catequistas evangelizadores estamos sufriendo porque nos falta conocer esto mejor de acuerdo a como sea mi relación con mis papás así va a ser mi relación con Dios y entonces si a mí me faltó atención en esta etapa y confianza mi relación con Dios va a ser de desconfianza de tal manera que el Dios que yo siento que conozco tal vez no es así es el Dios que yo me he formado en mi mente de acuerdo a los traumas que he sufrido en la vida miren lo importante que es sanar porque si yo sano el odio que tengo a mi papá o a mi mamá a la persona que me hizo daño en una etapa de la vida también voy a sanar mi relación con Dios lo voy a conocer y lo voy a entender de una manera diferente entonces hermanos ahí les dejo también ese detalle en que Dios estás creyendo cuál es el Dios tuyo el Dios que te dejó que te abandonó porque de pronto tu papá te abandonó y entonces Dios hace lo mismo contigo y por eso es que no te gusta ir a misa no te gusta rezar dices no lo de creer no es para mí quizá pasó eso tal vez lo contrario tus papás cuando tú llorabas te dejaban allí entonces ellos se acostaban a dormir porque tenían que levantarse a trabajar pero tú estabas en esta primera etapa de la vida pero te dejaban en la cuna llorando toda la noche y se decían el uno al otro deje que el bebé llore toda la noche porque si no no se va a enseñar a dormir y no nos va a dejar tener vida deje lo que llore aparte en la cuna tal vez pensaron así no querían hacer un mal querían decir bueno que el bebé se enseñe a dormir y entonces ¿qué te pasa de adulto? desconfías de los demás porque sientes que siempre tienes que pedir a los gritos las cosas y cuando haces oración y le pides algo a Dios tú suplicas lloras necesitas de muchos grupos de oración y entras a buscar por internet todos los rosarios todas las misas todo lo que sea sanación y liberación porque le gritas a Dios porque tienes un trauma de infancia porque te dejaron llorar mucho solo en la cuna tengo el ejemplo de los teólogos alemanes una joven que escribió uno de los libros que he leído para esta charla decía ¿por qué los libros de los teólogos alemanes muestran a un Dios distante frío que no se preocupa por las criaturas muestran todo de una manera tan intelectual pero muestran a un Dios distante a un Dios al que hay que gritarle para que nos escuche y que ni aún así nos quisiera escuchar y se puso a mirar quiénes eran estos teólogos los grandes teólogos alemanes que han forjado la teología católica en gran medida y que encontramos en sus familias dejaron a estos niños llorando era la Alemania en donde el padre de familia era un hombre elegante que no podía tener contacto con el hijo porque era una labor de la mujer y la mujer muchas veces lo dejaba también aparte el bebé tenía que llorar en su cuna y aprender a callarse y entonces miren la imagen de Dios que van presentando en sus libros por eso contrasta un poco la teología europea con la teología latinoamericana pero eso hace parte de otro tema simplemente les dejo el ejemplo miren como la relación con nuestros padres y los traumas de esta etapa distorsionaron nuestra imagen de Dios nuestra relación con Dios también moldea la manera de ser padres recuérdenlo así como tú eres con Dios así eres con tus hijos muchos padres han cambiado muchos de ustedes encontraron la fe y quisieron hacer oración y preocuparse por la espiritualidad después de ser padres gloria a Dios por ello y es justamente por esto mi relación con Dios moldea la manera en como yo trato a mis hijos tenganlo presente la próxima vez que regañen tal vez lo que están haciendo es regañando a Dios porque tampoco les escucha voy a dejar unos puntos que ya he tocado de alguna manera no voy a profundizar en ellos y ahora sí vamos a la parte de la sanación mis hermanos ¿cómo identificar un trauma en esta etapa de la vida? todo lo que se relaciona con la confianza eres una persona insegura eres una persona que tiene una imagen de Dios distorsionada eres una persona muy irascible con muy mal genio eres una persona con miedo al contacto con miedo a los demás miedo a estar en sociedad desconfías de tus papás los que son más jóvenes hay problemas de identidad sexual hay problemas para alcanzar algunas metas estas preguntas te ayudarán a entender si de pronto hay en ti un trauma en la primera etapa de la vida ¿cómo sanar el trauma? vamos a hacer para finalizar este ejercicio de oración espero que tengas el sirio antes de la oración va a aparecer en pantalla mi correo electrónico sé que hay muchos comentarios yo los voy a leer todos en cuanto termine la transmisión yo les preguntaré también a ustedes más adelante pero hay muchas preguntas me disculpan que no las puedo ver porque el tema no lo puedo cortar y ya se me ha cumplido el tiempo pero me pueden escribir a este correo electrónico si tienen alguna inquietud porque yo no puedo ser irresponsable de dar un tema pero dejarlos con dudas con vacíos que de pronto pues los lleve a algún tipo de error en el conocimiento o en la acción entonces con mucho cariño si me escriben a este correo yo les aseguro mi respuesta a todos los que me han escrito les he respondido en la medida de las posibilidades les dejo estos detalles vamos a hacer la meditación listos con el sirio imagen de la sagrada familia o la santa cruz o san jose o maría una imagen sagrada y quiero que que hagan esta meditación conmigo vamos a poner un un pequeño arpegio de fondo como para ayudarte a entrar en sintonía de oración vamos a invitar al espíritu santo para recorrer un momento de la vida muy bonito desde el vientre de nuestra madre hasta los dos años de edad con el espíritu santo te voy a enseñar a hacer esta oración para sanar la vamos a hacer rápido lo que quiero es que aprendas cómo se hace la oración de sanación de la primera etapa de la vida tú lo podrás hacer en tu espacio en tu tiempo algunos la harán en media hora otros se van a gastar una o dos horas otros tal vez menos porque todos tenemos un ritmo distinto yo te doy las pautas acá para que tú ores y pidas por tu sanación y ores con otras personas también el primer paso ponerte en la presencia de Dios relajarte respirar profundo pon tu cuerpo en comodidad tal vez estírate un poco si has estado poniendo cuidado a la charla pues bueno vas a relajarte primer paso era este presencia de Dios relajar el cuerpo estamos con el Señor el segundo paso necesito que traigas a tu mente todos los recuerdos positivos de tú de esta época de esta etapa de tu vida piensa en cómo tu mamá se alegró con la noticia del embarazo piensa en cuánta gente se alegró cuando naciste tú alguna vez has sentido ternura por un bebé y te das cuenta que todo el mundo siente ternura por los bebés pues mira que esa misma ternura la sintieron muchas personas por ti le parecías un ser humano maravilloso a muchas personas vas a pedir al Señor que te ayude a recordar todas las cosas bonitas de ese momento de la vida entonces traes todos tus recuerdos positivos cuando estás lleno o llena de los recuerdos positivos y tienes fuerza para decir bueno mi vida vale mi vida es especial mi vida representó dicha para muchas personas ahora vas a traer los recuerdos negativos ahora si vas a traer el dolor el trauma lo que te hayan contado lo que sepas de ti lo más común son los abandonos mi padre me abandonó o mi madre me abandonó o alguno de ellos murió tal vez hubo una enfermedad grave fuiste un bebé un bebé prematuro algunas personas no se alegraron con tu nacimiento tu nacimiento tal vez fue causa de división de alguna familia o de separación de tus padres de tus progenitores cuánto dolor hay en ti y en esta etapa de la vida vas a traer esos recuerdos negativos y los vas a tener presentes todo lo que pasó en ti el siguiente paso y aquí es donde donde quiero que pongan más empeño en la oración de sanación el siguiente paso es visualizarse en el momento del nacimiento del niño Jesús hasta ahí tal vez vas a ver en pantalla algunas imágenes del episodio del nacimiento pero lo más importante es cómo tú te visualizas en ese episodio del nacimiento quiero que tú seas un personaje más y quiero saber en dónde te ubicas vas a pensar entonces qué personaje eres tú mira que está san jose maría el niño quiero saber dónde te ubicas dónde vas a entrar tú quién eres tú en esa escena acaso eres un personaje aparte cómo te visualizas de qué edad en el presente o en alguna edad en específico qué bueno que dejen los comentarios de cómo se visualizan en ese punto de la meditación tienes que escuchar lo que te diga María lo que te diga José el niño Jesús pues es un bebé pero también puede hablarte a tu corazón y decirte algo esta es la oración de sanación de esta etapa de la vida quiero que la hagas cuando tengas tiempo la hagas con alguna otra persona quiero repetir los pasos para que tomes nota primer paso ponernos en la presencia de Dios segundo paso relajarnos respirando profundo preparándonos para la meditación tercer paso traer a la memoria los recuerdos positivos de esta etapa de la vida cuarto paso traer a la memoria los recuerdos negativos lo difícil y doloroso quinto paso te vas a poner en la escena del nacimiento del niño Jesús y vas a estar atento a lo que pasa le vas a pedir al Señor que te dé una visión bien hermosa y bien completa tienes que creer tienes que creer que el Señor te habla y tú eres un personaje te voy a dar un ejemplo de una persona que hizo esta oración cuando oró para sanar un problema que tenía en cuanto a la relación con los demás se visualizó en el pesebre en esta imagen del nacimiento como una niña de 7 años la mujer ya tenía más de 30 años y ella decía pero que tan raro solo me visualizo como una niña de 7 años y yo quería ser el bebé a quien María y José abrazaran con amor pero no se visualizó como una niña de 7 años a quien abrazaba solamente San José y la miraba con como con cierto dolor y tristeza pero le daba cariño después esta mujer recordó que a los 7 años su padre había abusado de ella recordó pero no lo sabía y aunque quería sanar la primera etapa de la vida terminó recordando un episodio traumático de otra etapa pero allí le mostró el Señor el origen de su dolor y de su sufrimiento entonces te doy ese ejemplo para que tú te visualices que hermoso sería poder escuchar a cada uno de ustedes en esta meditación y poder encontrar lo que Dios les quiere decir pero el Espíritu Santo les acompaña y les va a dar esa fuerza y esa luz para encontrar sabiduría para encontrar sanación para que Dios poderoso te ayude a sanar gracias los que están escribiendo aquí sus comentarios los que nos dejan acá el detalle para poder saber cómo les va con esta meditación sencilla que la pueden hacer un poco más profunda y que la tendremos por supuesto haremos la oración de sanación un poco más fuerte ante el Santísimo Sacramento la tendremos el próximo jueves a las 3 de la tarde después a las 3 de la tarde es la Santa Misa acá en nuestra parroquia y después de la Santa Misa tendremos la hora santa para sanar la primera etapa de la vida a los que puedan participar no puedo hacerlo a otra hora no puedo hacerlo tampoco en la noche pero allí les invito igual al final de estas charlas haremos nuestra oración de sanación también domingo a las 7 de la noche pero al final pero quienes quieran estar este jueves a las 3 de la tarde la Santa Misa y después de la Santa Misa el rosario de sanación ante el Santísimo Sacramento por la primera etapa de la vida aquí me dicen cosas hermosas me dicen me visualizo como una bebé y mi mamá me mira me dicen también me visualizo como María me encantaría ser como nuestra preciosa madre mira como el Señor te va hablando y te va sanando te va dando ese amor materno me dicen un ángel niño mirando al niño Dios ¿y qué te dice el niño Dios? ¿qué te dice José? ¿qué te dice María? deja que sane en tu etapa gracias Señor la Santa Misa de la que les estoy hablando es por este canal de YouTube este canal se llama Padre Gabriel Quintero así se llama el canal ese soy yo y es por este canal entonces pueden suscribirse al canal nos regalan la suscripción activen notificación para que recuerden quedan invitados a la oración de sanación jueves tres de la tarde después de la Santa Misa la Santa Misa empieza a las tres y después de la Santa Misa yo expongo el Santísimo y haremos el rosario de sanación por esta etapa de la vida solo por esta etapa ahí les dejo entonces los datos de esta oración espero que hayan tomado nota mis queridos hermanos quiero agradecerles por atender a este llamado que les ha hecho el Señor les hemos compartido estos detalles hay muchas otras cosas pero lo importante que recuerdes de esta etapa es que se llama confianza desconfianza que si hubo poco contacto o alguna otra situación que haya ocurrido que no fue tu culpa pudo haberse generado un trauma que genera para más adelante algún tipo de reacción alguna dificultad en cuanto a enfermedades físicas emocionales psicológicas en cuanto al comportamiento en cuanto al carácter si tú sientes que eres una persona con alguna dificultad en el carácter en la salud en el manejo de los sentimientos y las emociones posiblemente tienes un trauma en esta etapa te invito a hacer la oración con los pasos que te di y acompañarnos en esta serie el próximo domingo a las 7 de la noche los espero con el siguiente tema para sanar la otra etapa de la vida la etapa de la autonomía vergüenza duda en donde se generan más traumas porque el niño ya aprende a caminar entonces ya miraremos otros traumas y otros ejemplos y haremos también nuestra oración les voy a entregar una pauta de oración de sanación de esa etapa para que ustedes tengan oportunidad de sanar de ser personas felices y enseñar a los demás les agradezco si se suscriben a este canal así nos ayudan a crecer en este ministerio de evangelización digital invitados entonces por este canal tenemos diario la santa misa a las 3 de la tarde los sábados a las 5 y 30 y los domingos la misa mayor a las 11 de la mañana invitados a la oración de sanación los jueves a las 3 la misa inmediatamente en esa misma transmisión después de la misa el rosario de sanación y liberación que lo tendremos esta semana por la primera etapa de la vida que el señor les acompañe les haga felices y les dé mucha fuerza para seguir adelante pueden dejar sus dudas en el correo que aparecerá en pantalla allí les podré escribir y explicar lo que podamos a la luz de los conocimientos y de la fe y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes los proteja y acompañe siempre y que el señor sea su bendición en esta semana que tengan un feliz descanso un feliz descanso y que el señor